hola qué tal de salud luca peter y en esta ocasión les traigo mi reacción al nintendo directo en la película de super mario bros así que bueno sin más preámbulos veamos a ver ahorita lo he adelantado hasta el tiempo suficiente para que ya aparezca todo ahí yo básicamente está este trailer lo estado pero esperando desde que lo anunciaron el año pasado en el no me acuerdo si fue en el e3 que lo anunciaron pero en fin y vamos a ver un segundo vamos a buscar lo que ahí está ya empezó nintendo directa a ver quién está ahí a mi amato san ok perfecto ok new york comic on what the hell muy bien en 40 años claro que sí no gracias a usted me llamó tosan por haber creado tan fantástico personaje ok 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 vamos Ok Ok, muchas gracias Ok Brian Tyler Wow El compositor del tema De Fórmula 1 Y de algunas películas de Thor Muy bien Por favor, puede tirarlo Ok Si, estoy listo Chris Pratt Star-Lord 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 Pero queremos escucharte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh. 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 No, no. Ha 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 ha. What? What? I finally found it. Now who's gonna stop me? El! Ouch. Mmm, 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 mmm. Tan tan. Okay, let's see it, see it. Oh, I'm sorry, that one's perfectly fine. Come on Mario! Mushroom Kingdom, here we go! Hey, no lo hace nada mal Chris Pratt, como Mario. Abril 7. I want to thank all of you for being part of this moment with us. And we're excited to share even more footage in the coming months. Okay. I'm looking forward to it too. Si, todos. What do you think will happen during Mario's adventure in the Mushroom Kingdom? Production of the movie is going well. Currently, like with any Nintendo game, we're working on the finishing touches. Okay, perfecto. I'm looking forward to the next trailer. Claro que sí. I've had a great experience watching the Super Mario Brothers movie in movie theaters. Hell yeah! You'll get to see the Mushroom Kingdom on the big screen. Look closely and you'll spot things in all sorts of places. This film can be enjoyed by people of all ages. So I hope you'll get to a movie theater and cheer for Mario. Oh hell yeah! That's all for today. We'll see you next spring in movie theaters. Thank you. Thank you, Miyamoto-san. Thank you very much. Well, there it is. The trailer of Super Mario. What else can I wait for you? Yes? I'm excited for going to see it. ší fonas? Yeah? He's looking out forarea. This whole movie would be fun. This movie would be fun. Well. Well, this has been Luke Carpenter. I'm doing so much thanks for watching the show on live stream. I hope that enjoyed it. Espero que se ha ganado el tiro Y nos vemos hasta la próxima Gracias a Imen Chao